El licenciado José Francisco Yunes Zorrilla sigue trabajando desde el Senado de la República para fortalecer las políticas públicas y para generar más apoyo para los pescadores que no sólo capturan en sus redes las diversas especies que forman parte de nuestra gastronomía sino que también saben atrapar ilusiones que con trabajo y tenacidad convierten en realidades cuando se cuenta con el apoyo de políticos comprometidos con el pueblo y usted es uno de ellos, señor Senador. Quien gestiona todos estos recursos en las temporadas de velas donde el sector pesquero nos pega un poco porque nos paramos en las actividades la persona que siempre anda tocando puertas arriba en México a la Federación pues es la persona que estamos aquí presente hoy nuestro amigo Pepe Yunes. Gracias, Senador por todo este apoyo que usted ha logrado hacer aquí para los pescadores de toda la zona centro norte del Estado de la Cruz. Ese es el mandato, lo sabe muy bien Bernardo, lo sabe muy bien Álvaro, lo sabe muy bien Alejandro, Henry de que para esta veda vuelvan a haber recursos. En su oportunidad se anunciarán y se concretarán. Ese es el trabajo del Senado de la República. Para eso nos llevaron a ese espacio. Su servidor, su amigo Pepe Yunes estará caminando los caminos que haya que caminar para que a los pescadores de Veracruz, a los de la zona centro norte de este Estado les vaya siempre mejor y no sólo con un alivio, un mejorar si me permite lo coyuntural del tema en los temas de veda con programas de empleo temporal, sino para que vengan los recursos que reordenen, como lo ha señalado aquí el señor subsecretario, esta actividad. Para que vengan recursos también de equipamiento y les permitan a ustedes sortear de manera más efectiva su realidad. Su trabajo no es fácil, su trabajo es ejemplar y en esa dificultad y en ese ejemplo sus representantes queremos hacer causa con ustedes. Falta mucho por hacer, señor, pero lo vamos a hacer juntos. Hoy desde el Senado de la República queremos reiterar nuestro respeto y nuestro compromiso con los pescadores de Tecolutla y de manera particular con este municipio extraordinariamente bien administrado por nuestro amigo Wenceslao.